¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Aulas Click. Hoy vamos a ver cómo diseñar con Canva. Canva es una herramienta de diseño online donde se pueden crear miles de diseños partiendo desde cero o desde plantillas prediseñadas. Las características principales de Canva es que es muy fácil de utilizar y de acceder a su contenido, bien desde el ordenador, tablet o también desde el móvil. Y destacaremos que podemos importar nuestros imágenes y vídeos para la creación de nuestros diseños. Una vez hecha esta pequeña introducción para acceder a Canva desde el ordenador, basta con poner Canva en la barra de búsqueda de Google. Importante, mejor escogemos esta segunda opción en los resultados de Google si vamos a acceder al registro con nuestra cuenta gratuita. Nos registraremos con nuestro correo electrónico, en este caso yo pondré el Daulas Click y nos crearemos ya nuestra nueva cuenta en Canva. Una vez dentro, ahora nos pedirá que uso le vamos a dar a Canva, en nuestro caso le vamos a dar al personal. También recordar de que Canva tiene una opción gratuita y otra que es más de pago. Ahora ya podremos entrar mucho más en materia y veremos cuáles van a ser nuestros primeros diseños. Aquí está lo más popular entre el personal, quiero decir, aquí estarán todas las plantillas que se utilizan más para método personal. Elegiremos una y nos pondremos manos a la obra. Vemos un lienzo en blanco. Ahora desde la barra de herramientas iremos a fondo y cogeremos una foto y le damos un clic. Una vez hecho esto buscaremos ordenadores en el apartado de fotos. Nos saldrán miles de resultados, cogeremos el que más nos guste dándole un clic. Una vez colocada la podremos redimensionar desde las cuatro esquinas. Le daremos un clic a la redonda y la podremos hacer tanto más grande como más pequeña dicha foto. Seguiremos avanzando e iremos a la pestaña de elemento. En este caso lo primero que vamos a hacer es coger una forma. Será cuadricular y la adaptaremos dentro de nuestro flyer informativo. Lo podremos extender, hacer más pequeño o más grande, recolocarlo o modificarlo. También le podremos cambiar el color al cuadro. Podremos elegir el color que más nos guste o también buscar un color dentro del gráfico de colores. Dentro de la pestaña de elementos podremos buscar ordenadores. Una vez buscado podremos encontrar miles de ordenadores. Cogeremos el ordenador. En cada esquina habrán cuatro puntitos en los cuales podremos redimensionar la imagen y ponerla al tamaño que más nos guste. Ahora iremos a la pestaña de texto y añadiremos el primer título. En este caso se llamará Aulas Click. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un subtítulo. Le pondremos como utilizar Canva. Como vemos hemos añadido otra caja de texto a nuestro diseño que le vamos a aplicar unos cambios más adelante. También nos fijaremos en estas herramientas de arriba a la izquierda que son muy similares a las que nos podemos encontrar en cualquier editor de texto. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño. También subrayando el título que hemos hecho podremos cambiarle el color. Podremos también ponerla en negrita, en cursiva, borrarlas, duplicarlas y utilizar estas herramientas de la derecha. También podemos darle al botón de posiciones y mover el texto a las posiciones pertinentes que nos marca en esta cuadrícula. También tenemos esta variedad de herramientas en la parte de la izquierda. En este caso vamos a añadirle acceso a nuestros vídeos en negrita. Lo subrayaremos y lo marcaremos. Ahora seguiremos utilizando también las herramientas de la izquierda. En este caso, ahora voy a seleccionar el cómo utilizar Canva y también lo marcaremos en negrita. Una vez finalizado todo, si quisiéramos compartir nuestro diseño con alguien solo tendremos que hacer clic aquí y poner su correo electrónico. Quiero recordar que a esas personas les llegará por correo una notificación con la invitación para ver o participar en el diseño. Pues ya tenemos nuestro diseño. No ha hecho falta guardarlo porque el programa lo ha hecho automáticamente desde el principio. Así pues, podremos abrirlo en cualquier momento desde Canva. Pues si queremos descargarlo, en nuestro ordenador iremos aquí al icono de descarga. Ahora podremos descargar la imagen en JPG, PNG o PDF con diferentes calidades. En nuestro caso, vamos a elegir la opción de PDF. Una vez elegida, le daremos a descargar y se nos guardará automáticamente en nuestro PC. Como hemos visto antes, no solo podemos hacer diseños partiendo desde cero, sino que también podemos basarnos en muchas plantillas para inspirarnos. Para ello, vamos a ir a inicio. Una vez en el inicio, le daremos a crear un diseño. Veremos los diferentes diseños que se pueden hacer en Canva. En nuestro caso, vamos a coger nosotros collage. Le daremos un clic y entraremos dentro. Una vez dentro, cogeremos la plantilla que más os guste. En nuestro caso, será esta. Buscaremos en el apartado de fotos la palabra edificio. Ya que nuestro collage va a tratar de eso. Cogeremos la foto. Y la arrastraremos en la casilla que había antes en la foto anterior. Y la cambiaremos por fotos de edificios. Y por último, tenemos aquí unos textos que pueden ser bien editados o bien eliminados ya a cada uno del gusto de su collage. Bueno, y ya estaría listo nuestro collage. Como veis, con unos cuantos pasos, hemos personalizado una plantilla a nuestro gusto. Ahora, ya lo tenemos guardado en nuestro Canva. Y si quisiéramos, lo podríamos imprimir. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este video tutorial. Un saludo y hasta pronto desde AulasClip.